Buen día amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para qué sirve el té de arándano el té de arándano es bastante conocido debido a su potente contenido de antioxidantes el arándano es considerado como un super alimento el arándano el té y derivados nos proporciona una increíble variedad de efectos saludables cuando se ingieren o se utilizan de forma coherente el arándano brinda salud a las encías el té de arándano se utiliza para prevenir y retrasar la progresión de enfermedades de las encías como por ejemplo la gingivitis recordemos que mantener la salud de las encías es vital existen muchas enfermedades que están relacionadas con la salud bucal cuando se consume el té de arándano se fortalecen las encías y ayudan a combatir las bacterias y otros elementos tóxicos presentes en la boca el té de arándano fortalece el sistema inmunológico combatiendo enfermedades gracias a sus poderosos antioxidantes protegiendo así órganos vitales por ejemplo el corazón el cual puede ser gravemente afectado por el daño de los radicales libres el té de arándano puede utilizarse para combatir infecciones urinarias el hábito de tomar té de arándano de forma periódica te permitirá mejorar la defensa del cuerpo evitando las infecciones los arándanos están llenos de vitaminas y minerales los cuales son imprescindibles para que el cuerpo goce de una perfecta salud el arándano tiene altas cantidades de vitamina c y potasio los cuales ayudan al cuerpo a defenderse de las enfermedades también contiene fibra dietética la cual se utiliza para garantizar una buena digestión el té de arándanos para los ojos el té de arándano ayuda a proteger los ojos de toxinas dañinas los arándanos posee potentes propiedades antibacterianas las cuales forman una defensa contra las enfermedades degenerativas que se pueden producir en el ojo el té de arándano para los riñones como lo hablamos al inicio el té de arándano es recomendado para las infecciones urinarias ya que ayuda a las funciones diarias de los riñones incluso los protege de los efectos de los radicales libres y posibles bacterias que causan enfermedades o daños en estos órganos el té de arándano para quemar la grasa el té de arándano también beneficia a las personas que desean bajar de peso este posee ácidos orgánicos que carcomen los depósitos de grasa y limpian el organismo cuando se consume té de arándanos de forma regular y si se combina con una dieta saludable resulta una pérdida de peso de forma natural y segura como puedes ver son importantes los beneficios que podemos obtener del té de arándano no olvides agregarlo a tu dieta no te arrepentirás si esta información te fue útil regálame un pulgar arriba comparte este vídeo en tus redes sociales y no olvides suscribirte al canal es gratis gracias por tu visita